ah y ahora que yo que te pasa te pasa algo que te pasa que te pasa que te levanté de levantar si yo me levanté tú estás nervioso que hiciste mírame a ver dónde está mi teléfono dileme que voy a saber yo que siempre me estás cogiendo mi teléfono quién te dijo a ti que le voy a ponerle contraseña el teléfono porque tú estás contrasen y si tu teléfono tiene mi cara papu tú te equivocas de equivocas y tú le pones contraseña ese teléfono equivocas de que ahí sí voy a pensar yo que algo está pasando que estás nervioso es tu privacidad además si tú tienes la cara tuya en mi teléfono también cuadra de descaro dale dale bebé que we have to go no es la bobería no te pasa nada entonces vámonos al cuarto